El Reino Unido busca en LinkedIn el próximo gobernador de Gibraltar. El Reino Unido ha publicado un informe para el puesto de gobernador a través de LinkedIn, una de las principales redes sociales de búsqueda de empleo. En la oferta se detallan las principales funciones que debe tener el próximo gobernador, entre ellas representar al monarca Carlos III en Gibraltar, actuar conforme a la Constitución británica y defenderla, ejercer responsabilidades ejecutivas y actuar como comandante de las Fuerzas Armadas. A dicha oferta ya se han suscrito más de 50 solicitantes y el único requisito que se pide es que el próximo candidato sea un ciudadano o ciudadana del país británico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!